Delicioso, sabroso y exquisito. Va a ver. Se está haciendo lo que yo sí. Ahorita no me le hable porque él ahorita está entretenido. Dele paz y tranquilidad a Manguito. Me deje lo que rezó. ¿A quién dios? No, con él ahorita no contamos en la plática porque está entretenido. Ahorita él está pero bien entretenido. ¿Ya estuvo? Sí. Están buenos. Sí, están ricos. Matan las que uno anda. ¿Qué clave de mango son? Este es mango negro. Mango negro. Mango de clase. ¿Echo los árboles son María? También se conoce como mango de clase. Mango de clase. Puede ser rico. Puede. Y lo bueno es que este mango no es gusana. Es bien durito. No es gusana. Eso tiene una buena cualidad. Enseñame los mangos de reina. Aquí venía yo a esta rama. Este mango es coco. Cuando estaba bicho. Mango de clase. Mango de clase. Vamos a la cabeza. Vamos para reina. Este nene me va a botar. Yo no la siento. El mango es coco. Así le dicen también. El mango es reina. Lo conozco. El de reina es el que anda de mi abuela. De ese. Pero nosotros aquí. Si usted le pregunta al alianza. No es guarelle. Pero no es de ese. Lo siento en el titanio ahorita. Ay no. Tenga las cámaras. Lo voy a ir a abrazar yo por detrás. De verdad. Si. Venga René. Ah. Güecho. Y usted es el titanio. El titanio. Yo voy a este. John Carter. Yo soy Jack. John Carter. Y usted va a hacer la mujer. Güecho va. Mejor no va. Güecho. No se sabe hermano. Esa película me llega a mi. Si. A ella no le gusta. Ahí está el manguito. Chiquitillo es el. No contaban. Como que es coco. Así nosotros. También hallamos. Guayabas. Guaguayas. Este es cuando yo tenía. 9 años hasta 10. El hobby de todo niño. Llegué jugando aquí. Venirse a colgar a la rama. Qué rico. Mejor en el bolsón. Porque aquí en la bolsa la voy a aplastar yo. Vaya que ustedes ni una vez. Y a mi bien que el olor a guayaba madura no me gusta. ¿Por qué René? No se. A mi me gusta. Sazona. No el mismo sabor tiene. No. Madura se va con todo y semillas. Ah si. Si. No es lo bueno. Bueno así es de que aquí estamos ubicados en nuestro caserio cuilapa. Señores, damas, caballeros y niños. Aquellos no son perritos sino que son chivos. Le presentamos como René el chango. El más conocido es como el orangután. Pero también le tenemos otras especies. Como el orangután. ¿Cuál es ese? El orangután aquel que sale en la película de César aquel amarillo. Ah. Que cachetón. ¿De veras que se parece? Sí. 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 Casi no hablas o las señas. Ajá. Aquí le voy a René. Aquí. ¿Qué le estoy diciendo ahí René? ¿Qué pierde? ¿Pisto? No, aquí. Que nos vayamos. Va. Ajá. El René ha quedado en la luna todavía. Sí. Como yo desarrollé más el sentido de hablar que el nene. Ah, por eso. Por eso la señas nada más hablas. Sí. Estos palos de igual. ¿Y por estas ramas eso es uno de los palos? Sí. Ajá. Porque por el tronco del palo es muy grueso. Muy grueso. Entonces por aquí. Los que pueden, ahí se suben. Yo como no puedo seguir. Este mango es rico, maduro va. Sí. Es bien durito. Pero lo bueno es que estos de aquí se cortan. ¿Y por qué no la llevan allí? Pues no le gustan. ¿Uno así? ¿Uno de estos? Ajá. Para con limón. Chiquitillo el mango. Córtenme uno. No le alcanza otro. ¿Este está bueno, mire Mariel? No. Qué chiquito. Córtemelo. Córtemelo. Pero este está tierno. ¿Tiene semilla? Córtemelo. Sí. Sí, ya va a ver. Ya me lo voy a preteñar con limón. Sí, sí. Es un malito. Tiene lechita. Cuidado, Mariela. No le va a chorrear el brazo ahí de leche. Pelan estos, ¿no? No, pero... ¿Qué dicen? Vamos a ir ya. Vamos pues prosiguiendo con nuestro camino. No le damos nada. No. Lleva las navajas. Sí. Lleva las navajas. Lleva las navajas. Lleva las navajas. ¿La artesanía? O sea, con mucha cuchara. Puede tener que aportar. Esa yendo se va a emocionar. Peque el nene. Estar así a ramaja a ponerla de venta. No es mentira, sí. Para tener que aportar. Vamos para la chosa. Ajá, afuera. Ajá. Cafecito, sí. ¿Y no le sobraría aquel yatín? Ajá. Ajá. No sé que ahí estaba la chosa. Ya había quedado como el peflón. Ajá. Aquí veníamos otro león. Sí, estos lugares... O sea, aquí nos hemos criado. Aquí nos hemos criado. Aquí nos hemos criado. Vamos a ir a la cena. Creo que vamos a ir a... Ajá, una ardilla, ve. ¿Dónde? Enfóquenle, enfóquenle. ¿Cuál botillita? Entomatadita, te quisiera agarrar. Ah, bien bien. Medio se vio a pasar. Vamos a ir allá, no. Yo nunca he comido. No, aquí vamos a subir por allá. ¿Y Uterren? ¿Ya ha comido ardillas? Yo sí. Pero hasta adelante, no quiero decir usted, bebé. Con Mariela, ya las hemos probado. Sí, ya las hemos probado. Buenas, yo ni una vez me he comido una ardilla. Ay, sí. Las que ya me dan lástima. ¿Entomatadita? No, solo nosotros las comimos asadas. Asada. Asada con salita para ver el sabor, el propio sabor de la carne. Pero, ay, no me lo mencionas, que suena delicioso. Era bueno. Lástima. Hasta finito el sabor. Sí, pero... Está lástima. Me gusta el manguito. ¿Qué estás haciendo, Yen? ¿Qué estás haciendo, Yen? Si le dije. Me cae el mango en la mano. No hay problema. Cuando ves a alguien, cuando uno la sembrando y se le cae el chusto. Mmm. ¿Qué estás haciendo tu mujer? Le dije. Durmiendo, le dije. Porque como que ya ha pasado. Ajá. Es la señal que durmió. Una vez a un señor con quien yo trabajaba se le cayó la cuchara. Era el bañil, va. Se le cayó la cuchara. Viene otro chero bromeando, le dijo. Problemas en la casa, le dijo. Y graves, le dijo el maestro. ¿Va? Y graves. Y graves, le dijo. Que andaba peleado esos días con la señora. Qué bendición, le dijo. Sí. Más chula la bendición. Sí, es serio. Andaba peleado. Ya está floreando la flor del palo de juego. Es tiempo hecho de estas flores. Mmm. Cuando hacen las cruces, en mayo. Si no, ya van a hacer, pues. Ajá. No en mayo es, pues. Por eso que ya está floreando. Viéndolo bien la cintia. Ah, ya están llaves. Una chupumbita de cibre. Sí. Y para mayo, es mi cumpleaños. ¡Guau, cintia! Oiga. ¿Qué dice la cintia? Luego yo viéndolo bien el viaje a la cintia. Ahí cortito. Así cintia es el miez, parece. ¿Qué dice la cintia? Miren esta, aquí. Sí, sí, es que él se declaró. Ahí va la naciencia de palito, men. Palito. Flor de juego. Pero no era esta que había echado la flor. De esto adornábamos las cruces. No, no. Ya caído de arriba. Sí, de arriba. Ajá, la cruz. Ajá, de semana. Y esto jugábamos nosotros. Mayo. Hay que hacer las de cuando iba. Allá está la montaña, la peña donde se mató Don Wilber. Allí cayó el viejo. Por allí cayó, va. Imagina. Pegó el somatón. Está re viroso. Ay, Dios mío. Pobrecito el viejito. Mariela, ¿cómo se siente usted en este recorrido? ¿Qué hemos andado haciendo? Recorriendo y caminando y no corriendo? No corriendo y no corriendo. Muy contenta y... No está pegando el sol fuerte, pero sí se siente un gran vapor. Se siente un gran vapor. Se siente el sabor. Como miren nosotros. Tanta sombra. Exactamente. Vámonos para acá. ¿Por qué la raza busca la sombra? Porque la sombra no puede llegar así. Guau, nenito. ¿Dónde estás? Un embudo al otro embudo, René. Embudémoslo. No sé. Esa ahorita me la acabo de sacar yo. Ni las adivinanzas, quizás. ¿Qué le dijo? No sé. Un embudo, un embudo. ¿Qué le dijo? Embudíamos. No. ¿Qué le dijo? No sé. No sabe. No. ¿Qué le dijo? El mismo trabajo hacemos nosotros. ¿Qué le dijo? ¿Cómo dijo René? Que ni las adivinanzas. ¿Qué le dijo? ¿El qué, Mariel? El calzón, el brasiel. El calzón, el brasiel. Tú siempre me ganas porque vas debajo. Le dijo el... ¿Qué le dijo? No sabe. ¿Qué le dijo? Lo combinamos, le dijo. No. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, pues no sabemos, Mariel. No. No sabe. No. Le dijo el brasiel, el calzón. No. ¿Vos tapas el pan y yo tapo la leche? Le dijo. No, 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 no. ¡Ah, qué diante! Ahí va. Buenas veces. Vaya, nene. Yo tapas el pan y yo tapo la leche. ¿Qué le dijo un zapato al otro zapato? No. ¿Parecemos, le dijo? No. ¿Somos iguales? No. ¿Qué le dijo, Rene? No sé. Bien, Rene. No. ¿Qué le dijo un zapato al otro zapato? ¿Qué le dijo un zapato? No le puede decir nada, como no habla. Tampoco. Le dijo. ¡Qué vida más arrastrada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arrastradito! 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 ¡Mendiguito! ¡Qué vida más arrastrada! Sí. Es cierto, vi que los zapatos se los lleva. ¡Ay, así muy bien! ¡Uy, los pobrecitos que... ¡Ay, hombre! ¡Sí, se me enchucaron, hombre! Ya, no aguanto el papel de las zapatas. Mi ribo llueve. No, pero de esa esquina, un poquito, me queda chiquitita. De los ribos, el nene. ¿Le sale todo el carcañal al viejo? Fíjese que este... Fíjese quién era esta llena. Yo quiero mandar un saludo especial hoy para los amigos suscriptores que nos están sintonizando, pues... Para el troquero. ¡Saluditos ahí para él! ¡Troquero! Que Diosito lo bendiga. ¡Saluditos también para el ruso! ¡Ay! ¡Saluditos! De California. ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Saluditos para Alfredo, el primo! ¡Saluditos para el primo! ¡Saluditos! Para... Marleni, de Canadá. ¡Marleni! ¡Sí! Y para otra amiga que se llama también Marleni, pero no es de Canadá. ¡Saluditos para la amiga también! ¡Para la amiga María Aguilar! ¡Saluditos para María Aguilar también! ¡Saluditos! ¡Para mi amigo Jorge! ¡Para... ¡Para Jorge! Juan Luis Delgado. ¡Saluditos! ¡Saluditos y bendiciones ya para despedir este video! ¡Ha sido un honor estarle llevando esta diversión ahí! ¡Para José de... Amigo José de allá de donde viene, de donde vive el troquero! ¿Cómo es? ¡Honduras! ¡Saluditos! ¡Amigo José de Honduras! ¡Exacto! ¡Saluditos y bendiciones! ¡Con esta imagen les vamos a despedir este video y nos vemos al próximo! ¡Próximo!